El arte es como algo que le da más vida a uno mismo. Para mí el arte es como lo que el ser humano expresa con sus sentimientos. Un color con muchas formas. La música, el baile, el teatro, las expresiones físicas. Es como magia, como algo que tiene uno por dentro, pero hay gente que lo esconde. Algo de nosotros y que significa de nuestra vida o que podemos representar momentos. No exactamente tiene que dibujar o pintar, si pueden ser artes de hacer cosas o crear. Para darle un poquito más de vida al mundo. Pues digamos para dejar algo más en la humanidad o algo así. No tenían como nada que hacer. O pues inventaron la danza para entretenerse. Y el arte para expresar sus miedos, sus temores o alegría. De pronto crearon el arte para que uno fuera todo comprensivo, explicara todo lo de su vida. No sé, un día dijeron que necesitaban otra manera de solo hablar o mandarse cartas en los años antiguos. Y necesitaban expresarse de otras maneras. Me gusta el arte de actuar. Porque es que me gusta imitar y ser, como decirlo, dramático. ¿Sí? Ser otros personajes para que entiendan las personas. Cuando yo estoy bailando, no sé, como que si estoy molesta ya no me da más rabia. Es como un alivio. Yo siento cuando toco música es como una sensación de tranquilidad. Porque uno como que no se sienta en el mundo, sino en la música y como suena y todo eso. Yo cuando estoy bailando siento como que estoy expresando una emoción y soltándome. Yo quiero estudiar teatro y ser actriz para... como para desahogarme, ¿no? Hay personas que no se les facilita el canto, porque... Entonces, así. A otras que sí se les facilita, a otras que no se les facilita el baile, a otras que sí. Entonces, así, cada persona tiene su granito de arte. Entonces, así uno no lo sepa. Obviamente le va a costar un poco, porque es difícil, pero sí lo puede hacer. Yo les diría que se dejen llevar por eso que los conmueve. Experimenten, sean arriesgados, no estén como en un espacio solo de que hay, yo voy a hacer esto y esto. Que prueben dibujar, bailar, cantar, pintar, todo. A ver qué es lo que más les gusta y qué es lo que más les hace feliz.